Bueno, tenés un recorrido importante, estás laburando en un montón de lugares, estás en Olimpo. Estoy en Olimpo y en el Hospital Municipal. En el Hospital Municipal hice terapia intensiva hasta hace un par de años y también hace casi tres, ya casi tres, en Olimpo haciendo medicina en el deporte. Tremendo posgrado, ¿no? Ahí en la terapia intensiva, como en las guardias, ahí donde hay que manejarse de una manera muy, muy, muy profesional, ¿no? Sí, creo que también el temple lo aprendés, no es algo que se trae, yo creo que se trae también en la personalidad, pero uno aprende a trabajar en ese lugar con calma, que es lo más importante para estas situaciones que vos planteás. La terapia intensiva tiene la imagen para la gente que es un lugar muy triste y en el que no tenemos buenos resultados y en realidad no es siempre así. Creo que la mayoría de las veces tenemos buenos resultados, pero sobre todo en las situaciones críticas de los paros cardíacos, el médico tiene que tener mucho temple y mucha calma y el miedo lo aprendés a manejar para poder salvar vidas. Ese es el secreto de la RCP y hay que perderle el miedo para hacerlo porque saber que las manos de uno van a salvar muchas vidas, solo con el masaje cardíaco. Mira, y quiero, doctor, que en los últimos años, me parece, ha habido una buena difusión de todo esto, se han hecho muchos tazieres, capacitaciones, y hay gente que evidentemente está en condiciones porque no solamente saber hacerlo, sino, como decís, se puede decir, tener el temple necesario como para afrontar una situación que puede ser extrema en ese momento, ¿no? Sí, las recomendaciones son que se empiece a enseñar estas maniobras de RCP en los colegios, que los chicos, los más chiquitos, empiecen a aprender las maniobras jugando, digamos, para ir perdiéndole precisamente el miedo. Nosotros en Olimpo tuvimos una experiencia muy linda, hace un par de años planteamos al técnico, que en ese momento era Ocela, y también a Alfredo Daña, la posibilidad de enseñarle a los jugadores, de primera, las maniobras de RCP. ¿Por qué? Porque uno ha visto que en los episodios de muerte súbita en los campos de juego, lo habitual es rodear, sacarse a la víctima, sacarse la camiseta y empezar a hacerle viento, pensando que eso es lo más importante, y en realidad es lo que menos ayuda. Lo que uno tiene que saber es reconocer la situación crítica y empezar a actuar. Y nosotros vemos que el primero que llega al lado del que se cae en la cancha es un jugador. Entonces hicimos un taller en el club, cortito, con lo teórico debe ser muy corto y básico, para no cansar a la gente. Y después hicimos un encampo de básquet con muñecos, simuladores, trabajaron todos y la verdad que fue una experiencia muy linda. Quería preguntarte, en muchos de los casos que se ha dado, especialmente donde han hecho reanimación en un partido de fútbol, en los últimos partidos se ha dado bastante. ¿Cómo es el tema de la lengua? Eso es también una, puede ser una fantasía, un mito. En realidad, cuando vos reconoces a una víctima en paro cardíaco, lo primero que tenés que hacer, si estás en la calle o en un departamento, lo primero que tenés que hacer es empezar las compresiones. Una vez que hiciste el reconocimiento que la víctima no responde, que no tiene pulso y que no respira, en segundos empezás la reanimación. Si estás en el campo, gritas pidiendo ayuda y se supone que los médicos que están en los campos de juego pueden actuar. Entonces, uno corre con el desfibrilador, quien sea, no tiene por qué ser médico, y los demás empiezan en las compresiones. ¡Gracias!